Nuestro respeto y afecto hacia Juan Alberto Badía, referente y figura de la radio y la televisión, quien falleció a los 64 años. ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Hincha de River y admirador profundo de los Beatles, fue premiado hace casi dos meses con el Martín Fierro a la trayectoria y esto decía. Gracias a todos. Muchas gracias, Atra. Estoy feliz. En 1989 se estableció el 29 de junio como el Día del Camarógrafo. De ellos también nos acordamos. Confiados en que van a traer la copa. Confianza siempre, siempre. Caruso y Todoboca tienen confianza para traerse la copa de Brasil. Por otra parte, Falcioni despejó dudas y rumores y admitió que no piensa en irse pase lo que pase. Me equivoqué, fui desbordado y ese es el punto. Ahora, si hay demasiado problema con todo esto, y todavía están a tiempo de hacer banderazo y pedir que yo me vaya, no hay problema. Su decisión de prescindir del Chori Cabenagui dio que hablar y la paciencia se le agotó a Matías Almeida. Mientras tanto, River empezó a hacer ruido en el mercado de pases, pero aún no hay nada avanzado. Creo que es lo más importante que me toca vivir en mi corta carrera, un club tan importante, con tanta historia. Estudiante ya tiene técnico. Diego Caña volverá a trabajar luego de su último paso por Newell's, que finalizó en diciembre de 2011. Envejecí muchos años en estos días, en estos meses. No hay canas todavía. Y no, por suerte no. Quiero, no quiero más, pideos. No, no puedo ver yo nada. Admitió que envejeció Carlos Bueno con la actualidad del ciclón. ¿Y con Caruso qué pasó? Está todo bien con Ricardo, no pasa nada. Ever Bueno fue el padre de Carlos, quien jugó en San Lorenzo entre el 83 y el 84. ¿Llamado de Ever? ¿Aquel gran delantero que tuvo San Lorenzo? ¿Su padre? Yo no tengo trato con mi papá hace ya muchos años. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Víctor! Estas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, el mensaje del actual jugador del ciclón fue alentador. Pero seguramente estará contento porque yo vine acá porque él estuvo acá. Cada uno tiene anécdotas de este tipo alguna vez en una charla. Están peleados, aparte, no. Por eso. Nada grave. Bueno, 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 claro. Tampoco vamos a decir qué quiere decir grave. A lo mejor la reconciliación sonó un poquito de más, pero está bien. ¿Qué se quiso hacer? Claro, los tipos están... Franco Bañato. Sí, sí. A mí me gusta que la gente se quiera. Claro. Preparate. Hay un loco suelto en Taze Sports. Hizo vibrar una hinchada. Batió todos los récords. Emocionó a un país. ¡Paner, gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! El fútbol le abrió sus brazos. Y él supo aprovechar esa chance. El gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una gancho. ¡Gol de la Argentina! ¡Gol! Con gol. ¡Gol de la Argentina! ¡Gol de la Argentina! Martín Palermo. En instantes, en tiempo este